El silencio loco ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! El silencio loco Ricos cumpiones Para ti El silencio loco Sí señor Efectos es Grande mi lord, cinco meses apoyándote Como se llama el remix que siempre pones Ni idea ¿Cuál de todos? Pongo mucha música, men Pero si te refieres al Al What's Popping What's Popping es de Jack Harlow ¿Parece? Parece, 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 parece No, no, no Ah